Familia, muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí Caps con Daniel, estamos en un nuevo episodio aquí en el Universo Verde de Hat-Trick con el Caps Team Vamos a ver el día de hoy qué tal nos va, señores, hemos tenido un encuentro en casa donde hemos logrado ganar casi, casi medio millón, eh La verdad que se nota ahí que lo de ampliar el estadio funciona, eh Vamos a ver qué tal, como digo, en ese partido, por aquí nos comentan también que Pizarra ha madurado y ha subido a débil experiencia Que no está nada mal, porque eso vendrá luego bien de cara a hacer las jugadas de imprevisible y demás Y como digo, señores, un partido importante, un partido en el que pues no las tenía yo todas conmigo A Marchense yo creo que le guardo bastante respeto y es un partido que puede decidir bastante la zona de arriba Vamos a ver qué ha ocurrido, le doy a partidos y ganamos 6-2 Ahí está, vaya curriña, ¿no? Pues ahí está el partido final donde no hemos tenido lesiones, es lo bueno, lo mejor yo creo Donde como digo, el aforo ha sido brutal, que me gustaría ver pues qué tal en cuanto al lleno 100% en preferente y grada general, 50 tribun, 88 palco y en total 91,5 Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Que, joder, son casi 44.000 personas, ¿eh? El aforo era de 45.000 el estadio, me parece, o sea que saca una pasta bastante gansa Se nota que estamos ya al final de la temporada y que bueno, que al final mis predicciones para con la amplitud del estadio Pues oye, ha ido bien, ¿no? Yo cuadraba más o menos que fuera a ir bien de cara, pues a lo mejor hasta ascender a quinta Y está durando, está durando, así que de momento guay Vamos a ver un poquito más abajo qué tal el partido, como digo en stats Veis ahí que sacamos un débil muy bajo en medio campo, pero que fue suficiente Él sacó un débil muy alto Intentó quizá de esa manera paliar o parar ese contragolpe, que sabría pues que es lo mío Y bueno, pues se ha conseguido superar, ¿no? su bajada de centro del campo En cuanto a la defensa, ya vamos sacando una defensa bastante interesante Ya sabéis que tenemos un entrenador que es ofensivo, por tanto eso hace que baje un poco la defensa O el aporte que podría darle la zona defensiva, pero que ya pues evidentemente va creciendo cada vez más Y se va notando, donde sacamos una defensa central clase mundial muy alto En el centro de la defensa, como digo, que pues yo preveía que iba a ser de ataque fuerte por su parte Y así lo ha sido, y le hemos frenado muy bien Aún así, las bandas muy bien también, con brillante, uno alto y otro bajo Que bueno, que estaba muy bien también para su insuficiente bajo y su aceptable muy alto en bandas, ¿no? Y por la parte ofensiva, pues hemos sacado un excelente bajito en ataque Y una doble aceptable por bandas, lo que ha sido suficiente Al final por jugadas, como digo, pues de contragolpe habremos ganado, digo yo, ¿no? Tuvimos una imprevisible, que acabó pues en gol de Pedro Herada, que igual sorprendió Un contragolpe por la derecha, ahí veis que bueno, tuvo la lesión Aquí pues a Andreu, que falló una jugada imprevisible, ¿no? Parece, o de especialidad, ¿no? Por aquí tuvimos un gol por el centro, para ellos Gol por la izquierda para ellos Gol por la derecha de nosotros Gol por la izquierda de contra Gol por el centro de contra Al final, pues el 6-2, que nos da una tremenda victoria Y una buena, también, subida En cuanto a la diferencia de goles, yo creo, para con el grupo Así que ahora solo falta que Aluete haya pinchado Vamos a ver qué sucede Y ahí está Todo buena noticia, señores Aluete Que se deja a punto frente a Colo, 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 Colo De mi vida, que te quiero yo Lolo, lolo, lolo Ahí está No me esperaba en absoluto este resultado Sinceramente Y venimos bien, moralmente hablando Porque, joder, hemos metido, como digo, 6 a Marchense de aquí Y Aluete viene de perder contra Colo, Colo Para el siguiente partido Que será contra el mismo Aluete Ahora estamos igualados a puntos Estamos a 7 de San Román Que, como veis ahí en su partido Ha empatado contra Billy Y la verdad que me sorprende también ese resultado Ha habido mucha locura de resultados, ¿no? Incluido el del Caps Team también Por la goleada, ¿no? Y por parte de Gorkamón Que pierde 0-5 contra Sparre Que, bueno, que, pues ya sabéis Que Gorkamón ha tirado del cable Y, pues, básicamente Ya no pone alineación, digo yo Y, pues, será el resultado, pues, ya Automático, digamos, ¿no? Señores, ¿cómo está la reta final de la liga, eh? De auténtica locura Estamos en un más 15 En diferencia de goles Somos el equipo que mejor diferencia de goles lleva Tras San Román Al igual que como en puntos Aunque, bueno, esta vez estamos ahí emparejados Con Aluete Que lleva una racha muy buena de partidos sin perder Pero que, afortunadamente, pues, por fin pinchan Nosotros vencemos Hacemos los deberes E igualamos incluso lo mismo, ¿no? Ahí veis en partidos ganados Partidos empatados Y partidos perdidos Todo igual Salvo que con la diferencia de goles Pues estamos un poquito mejor Bueno, pues, me quedo contento Me quedo contento Muy contento con esta vuelta a la segunda posición Que, sin duda, está siendo dura En esta temporada Aluete yo creo que está muy por encima De lo que yo me esperaba Y la verdad que, joder Mis 10 es para Aluete Que no lleva mucho en la categoría Y está sorprendiendo Que ha hecho, pues, oye Yo creo que está demostrando Que ha hecho un proyecto fuerte, ¿no? Vamos con el tema De lo que viene siendo el tema de entrenamientos Que hemos tenido buena suerte esta semana Donde veis que hemos tenido subidas Como veis aquí De brillante a magnífico En dos de nuestros jugadores Uno de ellos titular Que es el chino Y veis ahí que Manuel Que suplente Al igual que Geyser Pues también ha subido Pero en este caso A brillante Y la subida un poquito Y bajada de la forma física, ¿no? En cuanto al tema de partidos de amistosos Chicos, jugamos un amistoso Contra De La Salle El cual, pues, lo empatamos Y al final, pues, lo importante Es que uno hubo lesiones Si salió un jugador de ellos Tocadillo Pero bueno, tirita Que tampoco es grave Y como digo, al final Partido para el recuerdo Que es lo que, pues, al final Nos importa, ¿no? Mánager Perro Nos comenta Hola, cap Soy Percy Perroank En hat-trick Bueno, mi nombre de manager Se da por un apodo Al cual le tengo un gran cariño Mi aventura en hat-trick Empezó en 2008 Cuando un primo me animó a jugar En esa época Empecé la liga octava Si no me equivoco Subí rápido Ya que casi todo el grupo Era de bots Pero cuando subí Me desanimé Porque no ganaba muchos partidos Y también no entendía mucho del juego Por lo que compré muchos jugadores Y las finanzas se fueron a pique Después tuve varios ingresos a hat-trick En el 2011 El del 2013 Y el 2015 Con los mismos resultados Y creo que nunca llegué a entender bien el juego Porque no tenía mucho tiempo Para investigar Y entender bien Que las finanzas son la base De este, ¿no? En 2019 decidí volver a tener un equipo Y por suerte pude ver tus vídeos Me pasé una semana completa Viendo tus vídeos Ya que lo explicabas todo muy claro Esto me ayudó A formar el equipo Que tengo ahora Mi proyecto actual Es de dos temporadas Y se basa en entrenar El centro del campo Con jugadores jóvenes En la liga actual No hay mucha competencia Y hay muchos bots Por lo que creo Que podré subir de liga Sin problema Pero estas dos temporadas Me ayudó A subir la capacidad del estadio Y poder adquirir un jugador Para convertirlo En entrenador La próxima temporada Después de esta campaña Ya cuarta Espero Voy a vender El 90% de mi equipo Para comenzar un nuevo proyecto Que se base en entrenar Defensas jóvenes Aún no estoy seguro Bajo qué táctica jugarán Pero creo que aún tengo Unas cuatro semanas Para poder decidirlo Sé que la dificultad aumentará Pero espero mantenerme en cuarta Y consolidarme Para dentro de tres Cuatro temporadas Poder empezar el nuevo proyecto Para poder subir a tercera Espero que sea buen amistoso En el Santiago Bernabéu Y que nos respeten las lesiones Saludos desde Perú Perro Pues un placer enorme El poder haberme medido contigo Más todavía si cabe Pues el que te hayan servido Mis vídeos Que en cierta medida Pues tampoco son muy Didácticos digamos Tengo pendiente por así decirlo Una miniserie En la cual ya os dije En su época Aquí iba a hacer unos vídeos Para explicaros más A grosso modo Cómo iba un poco La llegada a Hatrick Los primeros pasos Viabilidad en cuanto A opciones de entrenamiento Y cómo planificar De cara a tu proyecto Económico para el futuro Pero bueno Yo me alegro igualmente De que aunque no sean Muy didácticos Pues oye Con las breves pinceras Que voy dando en cada episodio Os sirvan para ir ya Empezando vuestro proyecto De mejor manera Yo la verdad que con eso Me doy con un canto en los dientes Y me siento muy satisfecho Igualmente en la descripción Siempre tenéis ahí La guía de Ocerín Y también la de ¿Cómo era el otro tío? Va a decir Simón Chodí Bueno iba a decir Pachi No sé por qué Pero bueno Tenéis ahí información extra Que yo creo que también Es súper clave Esas agentes son increíbles Se entienden brutal del juego Y toda la parte básica Que yo creo que es más importante La tenéis ahí Bien condensada Para aprender de sobra ¿No? Mucho ánimo con el proyecto perro Espero que te vaya genial Decirte que bueno Que planifiques bien Cuando quieres hacer ese cambio Esa transición Porque es un cambio muy loco Al igual que lo que hice yo Que también empecé Por jugadas Y luego pasé a defensa Y claro Si lo haces ya En un cambio de nivel Donde los rivales igual Dejan de ser bots Y ya son gente real Igual el cambio Pues te viene un poco jodido ¿No? Pero oye Si lo has planificado así Igualmente con el 90% De lo que vendas Vas a sacar una pasta brutal Como yo sé que en su momento Podrás mejorar muy bien el equipo Quizá te quede justa la defensa Pero bueno Si pillas un entrenador El cual sea de mentalidad defensiva Al principio Pues igual palia un poco Esa defensa baja En comparación al resto del equipo Quizá ¿No? No sé Son pinceladas también Que te arrojo ahí Y lo dicho Desearte mucha suerte Me alegra que nos hayamos cruzado Y ojalá en un futuro Volvamos a encontrarnos ¿No? Sin más Un abrazo perro Y al hilo de estos comentarios Hace tiempo que no río comentarios De los vídeos Pero Rodrigo nos comentó Que en un minuto jugado Ya entrenan la forma física Los jugadores Los 90 minutos son necesarios Para resistencia Habilidad y experiencia Saludos Oye pues yo la verdad Que esto lo desconocía Yo pensaba que era necesario Para todos Y bueno pues ahí está el dato Ahí está el dato Que con solo un minutito Pues ya puede ser suficiente Para el tema de lo de la forma Grande Rodrigo Que nos lo deja por ahí bien claro Familia vamos ahora Con los amistosos De esta nueva semana De aquí descartar Pues el amistoso de copa ¿Vale? Que yo os pido siempre Que sean de liga ¿Vale? Mi obsesión digamos Así que en total Son 35 retos chicos Del 1 pues al número largo 1 al 35 ahora Mucha suerte a todos Si sale el número 1 Pues ahí está Almendra Club de fútbol Equipo chileno Contra el que creo que Poniendo la mano en el fuego Sin miedo a equivocarme Creo que no hemos jugado nunca Dirigido por Aiko Vamos a ver Historial de enfrentamientos Y ahí lo veis Nunca jugamos contra ellos Es pues seguidor del canal De Chile Bio Bio O Bio Bio Es la región supongo Sin más Vamos a aceptar el 1 Ahí que grande Fue el primero En mandar ahí el reto Y el que se lleva Pues el gato al agua ¿No? Ahí está Vamos a ver un poquito Que tal es ahí hasta la fecha Ahí veis que Bueno no ha hecho muchas transferencias Igual no lleva demasiado tiempo Pues jugando ¿No? Luego lo veremos Porque hay muchos clubes Que igual pues hacen poco Porque simplemente Hacen un equipo cantera Lo que sea Y pues no Van vendiendo demasiado Pero bueno Van sextos en la sexta De su país Que juraría que es la última Ahí lo veis No han empezado Muy bien que digamos Pese a tener muchos bots Pues están ahí En la parte media baja Digamos de la tabla Bueno pues ahí veis Que en el último partido Que ellos juegan Esta jornada mañana Jugaron contra un bot Y pincharon Contra el Manchester United ¿No? Vamos a ver un poquito Por aquí que hay Horrible muy alto En centro del campo Hay que trabajar eso mucho Porque aunque juegues Al contragolpe Que no es el caso Tener tan poco Centro del campo Te genera hacer Muy pocas opciones de gol Yo tengo muy poco Centro del campo Y en así Juego mucho con fuego Pero tengo el contragolpe Que me permite tener más opciones Pero con un horrible Sin ir al contragolpe Mal vas Primero a corregir Yo diría que eso La zona defensiva Parece que no está mal El ataque Bueno puede ser mejor Pero yo te diría Que trabajaras sobre todo En eso ¿No? Y de cara pues a tu equipo Pues igual lo que te comento A lo mejor pues Este que tienes aquí Meterlo No hacia afuera Sino dejarlo tal cual Quizá pues Como digo Meter a uno de los extremos Hacia adentro Y tratar de superar Ese centro del campo Que quizás lo que te esté lastrando En cualquier caso Pues a ver que nos vas comentando tú Y como digo Ojalá pues pronto Des con la clave Y a tirar para arriba Que seguro que esto Evidentemente Es como empieza Pero no como acaba Y seguro que te va a empezar A ir un poquito mejor A ver que nos comentas Y sin más Como siempre digo Que nos respeten las lesiones Vamos ahora con el momento canterano Pero tengo que quitarme de en medio Aquí algún jugador Que no me interese Así que vamos a buscar por aquí Algo que no quiera Como por ejemplo Sorín Sinceramente Con defensa aceptable Ya y con la edad que tiene No me No me No me interesa demasiado Así que a este vamos a decirle Que hasta luego Maricarmen Ahora una vez que tenemos ya Los El hueco libre Vamos con Manolo A ver que nos trae 16 años Débil, 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 débil Vamos con Rodolfo A ver que tal 16 años Bueno Anotación Antes de llegar al primer equipo Débil en jugadas Ostras Ostras Amigo Tulio Fajardo Te vienes con nosotros Ahí está el chaval Subiría con 17 y 0 días Justísimos Pero tiene una aceptable anotación Que me cago en la leche merche Ojalá tenga especialidad Porque este chavalito Puede dar de qué hablar Ya era hora que saliera algo De centillo De entrada Luego iremos viendo Pero por edad Y por nivel Pinta bien Ya veremos a ver si sale alguna especialidad Pronto Que por lo que vemos por aquí Bueno No hay mucho más Que nos puedan arrojar Sobre ello Así que familia Al loro con ese jugador Os dije también que iba a traer un poco el noticiero Digamos A partir de ahora Cuando viera a lo mejor Cosas interesantes Destacadas en Mijatrick Que comentáramos y tal Pero por ahora no ha habido Ningún mensaje interesante El último fue el de las elecciones Para la sub 20 Creo que era Así que bueno Cuando lleguen más cosillas Que podamos debatir y tal Pues lo iremos mencionando Me quedo con el buen hacer del equipo Y con lo bien que nos ha ido también la suerte En lo que se refiere al partido de Alhuete Contento por ello El siguiente partido va a ser ahí un choque Entre el segundo y el tercero Un partido muy bonito en campo rival Donde pues a ver como nos va Un Alhuete que en el último partido Pues veis ahí que sacó una aceptable Muy alto en centro del campo Una defensa bastante buena Y un ataque también bastante bueno La verdad que como digo Mis 10 es Alhuete Porque creo que ha mejorado bastante El nivel que tenían en la temporada pasada Creo que se ha estudiado bien Las reglas de Hattrick Y las guías también de Hattrick Y está haciendo las cosas muy muy bien Así que oye Yo creo que va a ser un choque de titanes Ahí interesante Y que nadie se puede perder este partido Y deseoso de reaccionar A ese próximo resultado Sin más dilación, like, comentarios Muchas, muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en ese partido Que ya va siendo de los últimos de la temporada Sin más ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!